Hola que tal, hoy quiero compartirles una leyenda indígena que dice así, un joven guerrero se enamoró de una mujer muy linda, ambos decidieron casarse, como se querían tanto y sabían de lo difícil que es la convivencia, le pidieron al brujo de la tribu un conjuro para que el amor y la alianza fueran eternos, el brujo le dijo al joven ve a las montañas del norte, cuando estés en la cima de la más alta, casas al albón más fuerte y más valiente y lo traes vivo, a la joven le dijo ve a las montañas del sur, cuando estés en la cordillera, tú solita atrapas al águila más cazadora, la que huele más alto y la de mirada más profunda y me la traes viva, los jóvenes aborígenes regresaron con las aves y preguntaron, ¿y ahora qué hacemos con ellas? ¡Qué lindas y fuertes son! dijo el brujo, ¿verdad? sí, respondieron ellos, las vieron volar alto y muy rápido, sí como ninguna, ahora átenlas una a la otra de las patas, así lo hicieron, las pusieron en el suelo y las aves intentaron volar, pero lo único que lograron fue estorbarse y lastimarse, ven lo que pasa con estas aves ahora que están atadas, ninguna puede volar, dijo el brujo, y antes lo hacían muy bien, este es el conjuro de amor eterno que yo le estoy, que su alianza no sea atadura para ninguno, sino la fuerza y el aliento para crecer, que su amor no les cree dependencia, sino que exprese el cariño y la solidaridad de quienes comparten el mismo pan y el mismo camino, respétense y dejen que cada uno pueda volar libremente, así irán aprendiendo a volar juntos por el cielo, si así actúan, su amor será realmente eterno, muchas gracias.